¡Suscríbete al canal! Tuve dos semanas de sueño, gané el Gran Premio 3 Estrellas la semana pasada con Pia Contra y esta semana quedé subcampeón nacional con Mike Kwasowski, que es un caballo que vengo desarrollando, un caballo que estuvo tocando la puerta todo el año con muy buenos resultados, pero no habíamos logrado cuajar uno de verdad y ayer fue para él increíble. Bueno, toda la serie del Gran Premio durante la semana, la verdad que muy contento, muy agradecido con el comité organizador, súper agradecido con los dueños de mis caballos, con mis patrocinadores, con mi equipo, con Cuadra Macaria, con mi familia, con todos los que hacen esto posible. La verdad es que cuando todo eso está armado de una manera positiva o con buen camino, lo demás siempre va embonando. ¿Cuántos años llevas viniendo a Balvanera? Justo se cierra un ciclo en Balvanera, pero al final el Campeonato Nacional de Salto continúa. ¿Cuántos años, cuántos logros, cuántos campeonatos, subcampeonatos, obviamente te llevas de aquí? La verdad me llevo, yo creo que es el concurso que más tiempo he venido, he venido desde el 92 y he ganado, gracias a Dios, en todas las categorías, pero este fue mi año número 15, ganando un campeonato, un subcampeonato o un tercer lugar en forma consecutiva. Entonces lo logré desde la semana pasada con la categoría de 6 años, pero pues bueno, qué mejor que con el Gran Premio también. Estejando 15 años, muy buenos, ¿no? Así es, exactamente. Nico, pues muchísimas gracias, muchas felicidades, obviamente a seguir en el 2022 seguramente tienes muchísimos proyectos, platícanos un poco de los proyectos que tienes, algunas competencias o concursos que vayas a estar en el tema internacional. La verdad es que voy a estar compitiendo un poquito como el circuito que siempre hago, pero el proyecto más padre de todo es que Cuadra Macaria va a inaugurar las instalaciones, vamos a tener ya nuestro lugar. Espero que en marzo ya se puedan contar con su presencia ahí, que vayan con nosotros y que conozcan, estamos siendo las instalaciones más innovadoras y más completas de México para poder tener concursos internacionales y concursos nacionales, pero en especial un lugar muy familiar, muy padre, y ahí los vamos a esperar. Creciendo, como debe de ser. Así es. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.